Y en primera instancia la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal aprobó el Plan Local de Ordenamiento Territorial de la Capital de Panamá. Con cinco votos a favor y uno en contra, avalaron la documentación que planifica las construcciones, mega obras y todos los proyectos urbanos. La decisión fue calificada por la Red Ciudadana Urbana como un acto vergonzoso. Sin duda que hay intereses, eso lo muestra la poca transparencia que se ve en todos los actos. ¿Cómo es posible que un plan que tiene más de 300 páginas es entregado hoy? Esto no es un juego. Ellos están jugando, pero esto no es un juego. En la discusión, los concejales del oficialismo no permitieron recomendaciones de los opositores y rechazaron ampliar la consulta del proyecto. Una lástima lo que ha pasado. No nos dieron a nosotros el derecho de voz que tenemos, aunque no seamos parte de la Comisión de Vivienda, de por lo menos expresar nuestra posición en torno a los cambios. Y algo bien complicado es que la semana pasada nos traen un POT ya modificando el anterior y esta semana nos traen nuevamente un acuerdo municipal sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad nuevamente modificado. Los sectores organizados de los distintos corregimientos confirmaron que presentarán demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Y una de las cosas más graves que identificamos, que por ejemplo en temas de zonas de riesgo, se menciona como glosario, más no existe vinculación entre lo que se puede hacer y lo que está en el mapa. Si las cosas no están amarradas legalmente al acuerdo, no existen. El próximo martes, el Pleno de Representantes en el Consejo Municipal aprobará el texto definitivo del Plan de Ordenamiento Territorial con vigencia de 10 años. Félix Antonio Chávez, Econi.